y aquí estamos por subir al metropolitano que te parece el viaje que vamos a meternos ahora bien, entretenido ahí, se ve también algunas chicas guapas para que se pueda ganar su propia pero para qué? entretenido, entretenido viaje, no se toma unos mandos en el canal, entonces no vamos, no vamos, no vamos con todo pero me tocó el grado estamos en Barranco estamos acá en Barranco qué tal estamos aquí en tu canal UrbanXCO, estamos acá con mi abogado y Nelson y vamos a grabar el viaje a Paruro para lo que es tu Nintendo tu Nintendo más Play antiguo viejo, obsoleto sí, tu Play 4 tu Play entonces vamos a ir a Paruro a hacer un pequeño review vamos a pasar por las calles de Lima, estamos aquí, hemos pasado de Tacna, ahora ya estamos en Emancipación acá urbaneando un 8 de octubre, es feriado, está comiendo nuestro maní de Maraca y bueno Nelson qué tal, qué problema tuvo tu Nintendo ahí? estaba que el Nintendo lo compro donde está este espato ahí en Paruro ya? entonces me lo, todo chévere, pero llegando de facto, comenzó a parparar el foco rojo del encendido del Nintendo entonces, ahora voy a poder, siente que te metió la rata o no? siente que te metió un poco la rata un poco la rata por ahí no? entonces ya, vamos a pulsearlo, vamos a un poco a garmearlo igual entonces ya estamos por Emancipación, estamos viendo acá las buenas imágenes del Centro de Lima, siempre el Centro de Lima es atractivo por su arquitectura, ya saben, medio colonial, la comida barata y también con un poco de batería pero bueno, ya eso ya, eso ya es a pedido el cliente, no? pero eso no quiere decir que no comemos, a veces nos metemos a papá de luquita y arriesgando siempre el cubo gástrico pero bueno, es parte del tránsito aquí en el Centro de Lima, no tiene que arriesgarse a todo si no, no, si no, no es, no es la caminata y bueno, ya vamos a ir caminando, vamos a ir para Paruro, tenemos un viaje un poco largo caminando, pero vamos a llegar al point y lo vamos a entrevistar a nuestro caos a ver si de verdad no nos han metido la rata con... y si es que está abierto también porque es feriado y bueno, vamos a arriesgarnos y seguimos avanzando, todavía es largo el camino la verdad que es largo y estamos aquí, todavía recién, ya llegamos a Bancae la avenida Bancae, la famosa avenida Bancae la moringa la moringa la moringa, la moringa esto también es para el cáncer, para el colesterol, para el rey de la sangre ¿cómo se prepara ? ¿cómate? No se come el rey de la moringa pero el rey de la tabla es diferente que el de acá es igual, es de sombra Esas son las moringas. Ah, eso es la hojita, eso se coge. ¿Y ese es blanco qué? ¿Es lo mismo? Claro, es lo mismo, la moringa. Es su semilla, eso. Es el que te daba, se la hace gris. Una cucharada, un litro y medio. Oye, ¿verdad? Dicen que está bien pedido. Entonces la tomas como hojita de tiempo. Realmente ya casi tienes que comer los tres semillas de tarima y uno. ¿Ese es para el cáncer? Claro, ¿ah? ¿Para el cáncer de la información? Claro, es para la diabetes, para el cáncer, para el colesterol. Te voy a dar la bolsa, ¿ah? Para 3 mil, para un mes da 5 soles. La hojita de la 3 soles. ¿Cómo es? ¿Cuánto al día tu problema? 13 semillas diarias. En ayunas, súper más efectivo. Antes que comes, 13 semillas diarias en ayunas. Bueno, es un poquito amargo, ¿no? Es un poquito amargo. Es ligeramente dulce amargo. No, de remedio. Amargo o dulce, ¿está bien? 13 semillas diarias. ¿Qué, eso lo comes nomás nada más? Blanquita nomás. No, pero ¿qué te lo comes? Claro, se lo comes nomás. ¿Qué, como el maní? Claro, igual el maní. 13 semillas diarias en ayunas. La hojita de la ACV. Y una cucharada, un litro y medio de agua. Bueno, mira, la moringa. Ahí está la diabetes. Ahí está, tenemos la moringa. Te limpia la sangre, te limpia el cuerpo. ¿Habla? Ah. Bueno, señores, vamos a comprar una bolsita de moringa. A ver, para... Ya que estamos cochos. A ver, vamos a apagar la acción. Listo. La moringa es buena, un mes. Un mes de tratamiento de moringa. Siempre he querido comprarla, así que por esa razón la estoy comprando ahora. Ya, ya. No, la moringa. Se come la semilla. Ya, para que me acuerde, ¿cómo la tengo que tomar? 13 mil de diarias en ayunas. Ya, 13 mil de diarias en ayunas. 13 mil de diarias en ayunas. Súper efectivo, man. ¿A un mes dijiste, no? Sí, ese es para un mes. 13 mil de diarias en ayunas. ¿Me la puedo comer normal, no? No, no la puedes comer. 13 mil de diarias en ayunas. Ya, ¿y qué te parece? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pasó mañana, ya no estamos en vida. No, la verdad que he probado la moringa sola y no, tiene un sabor medio dulce. Medio entre amargo y dulce. Es como un maní. 13 mil de diarias. Y llegamos a la rica avenida Bankai, saliendo del Girón Cusco. Y vamos entrando para el mercado central. Oye, pero tienes que ir al hueco, bro. De verdad, vamos. Vamos al hueco de Iaparu, acá no tengo que ir, bro. Vamos a ir al hueco, entonces vamos a ir retrocediendo. Y vamos a ir para el hueco. ¿Qué pasó? ¿Te gustó el tobo de la moringa? Ahí, ¿no? Ya, vamos avanzando. Pero vamos a cruzar, que lo mejor. Vamos a cruzar. Bueno, estamos en la avenida Bankai. ¿Cómo ves el movimiento por acá? El movimiento está bien. A pesar de que estamos feriados sin movimiento. A pesar de que el feriado es un movimiento, pero vamos a ir. Vamos bien, vamos bien. Estamos aventurándonos acá un poco. Y bueno, nos estamos dirigiendo al hueco. Puta que está yendo como siempre. Puta que la firme siempre, siempre está yendo. Así que acá estamos con el pastel con el choclo caliente. La rica canchita y todo el menjunje aquí de la avenida Bankai. Entonces vamos a estar presentes en tu canal Urban Ex. Bueno, yo voy por unos discos Blu-Ray en blanco. Unos Master G nada más. Unos Master G nada más. Nada más. Nada de Sony. Yo soy partidario de los chiquitos. Pero es que está barato, la verdad. 50 lucitos. ¡WIG! 100 soles. Y me dice, mandaste un WIG. ¿Por qué tiene que hacer esa cosa, Hugo? Porque el WIG... Pero te das cuenta que la gente se queda en silencio. ¿Por qué? Porque se secuestran. No se... Bueno. Es parte, es parte del urbano. Bueno, hay mucha gente. No puedo grabar muy bien, pero... Voy a alzar un poco para que vean aquel movimiento. Es más, creo que hubo una huelga. Hubo una huelga por ahí de los Fugitrol. Entonces, es que vamos a entrar al hueco. Entra un rato. Voy a guardar la cámara, no toques, porque hay mucha gente acá. Sí, hay gente. Y bueno, he llegado aquí al centro a comerciar el hueco. Entonces voy a comprar mis disquillos ahí. Un par de estuches, vean, para mis Blu-ray. Las correas a cinco mangos. Espérame, amigo Nelson, que ya está ahí esperándome. ¿Ya? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos por la expedición? Muchachos. Vamos, muchachos. Urban X. A cinco lucas la correa. Y ahora los discos creo que están para la derecha. Ya, vamos. Todos hemos llegado aquí, pero está en la sección ropa. Al final tenemos que llegar a la sección Blu-ray, DVD. Creo que es más abajo, creo que esa. Escuta, acá la ropa como siempre. Acá a veces se compró un par de mochilitas. ¿Estos qué hay que comprar por aquí en el hueco? Disco. Disco, ¿no? Sí. Disco. Las mochilitas, siempre un par de 30 lucas, 25, dependiendo del tamaño, ¿no? Sí. Y algunas mejorcitas, allá de 50 maracas. Entonces, la zona de disco creo que es más acá. Ya. Ya vamos a llegar para la zona de los discos. Ajá, llegué. Pero esos no son los... Necesito discos en blanco. Entonces, vamos por acá. Bueno, acá voy a comprar mi... Voy a comprar de estos, pero son muy delgaditos. Son un poco monses. Entonces, voy a comprar un poquito mejor y me van a traer un mostrario. En sus tuches. Bueno, el de los discos Master G lo voy a conseguir acá. Estoy demorando un poco, pero estoy esperando. Pero, en fin, ya quedé aquí. Y bueno, ya he hecho mis compras. Ahora salió 25 blu-ray. Salió estos 25 aquí. Me salieron... No me cobró por esto. De 39 soles me salió. 50 blu-ray. Más de 10. Y estas bolsitas también, por si acaso. Así, por meterlas por si acaso. Cuando quiere uno regalar algo. Usó 50. Y los 50 acá, los 50 estuches. Me salieron 15. 15.50. Aunque por ahí había 15 lucas, ¿no? Pero ya, para no caminar, compré, ¿no? 15 soles. Así que estos fueron los precios de la compra de hoy día en el Comercial Hero Hueco. Así voy a grabar mis blu-ray. Ahí... Mis películas, todo eso. Así que es cómodo aquí en el hueco. La verdad es barato. Compré el Master G porque de los baratitos es lo mejorcito que hay. Porque hay otras marcas que sí son baratas, pero son malísimas. Este sí graba por lo menos lo justo. Graba bien tus individuos. Tu blu-ray. Bueno, ahora nos vamos a ir para Paruro con mi amigo que tiene su Nintendo ahí. Que vamos a verlo a ver si lo han estafado o no. Pero nada, acá tiene... Su Nintendo DS. ¿Cómo se llama ese moderno? Este... Su Wii. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y bueno, estamos caminando y yendo para Paruro. Nuestra segunda misión. En este 8 de octubre. De los ricos antipuchazos. Ustedes me están dando hambre. Oye, pero... Esa es con... Corres el riesgo de vida ahí, ¿ah? Pero ya es frito. Yo creo que todas las bacterias ya se... ¡Ja, ja, ja! Y bueno, estamos pasando acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa risa es mía. Entonces ya estamos, este... Ahí como ven, ahí es el mes morado aquí en Perú. Así que ya se están preparando para las festividades del Señor de los Milagros, que es una festividad religiosa. Espero que se celebre aquí en Perú, por eso se le llama el mes morado, porque usan el color morado para pasear al Cristo. Y ya estamos caminándonos para el rico, esquisito Paruro. Pero como yo tenía la idea de comer chancito, la gente está empilada aquí. La verdad que, bueno, el cielo no es nada prometedor, ya que estamos en invierno, Lima siempre en invierno, es bien húmedo. Y siempre también... ¡Pero eso es invierno, mira ahí! No, pero claro, una pinta de invierno, pero... Sí, bueno, una pinta de invierno me voy a ver, pero igual, pero todavía hace frío. ¡Uuuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pues la cagué, pero! Pero igual, el cielo bien... Está así porque... ¿Por la negrina, no? ¿O por el esboxazo que está ahí? ¡No, pero el cirri ya está mal! ¡Ah, tenemos un amigo que pasa fumando, mi puta madre! Creo que está en la espalda de esta... De esta vaina está en la espalda, mi compadre, creo. Está en una batería. Sí, y ya... Mira, que me ha metido un mantel blanco ahí todo. Está re contrumbeado. Salud para mi amigo Daniel Sotelo. ¿Qué opinas de nuestro amigo Daniel? Es una persona, ¿no? Que recurre de vez en cuando desde el cladito. Se mete sus tronchitos. No, a veces se le excede, ¿no? Se mete como cinco tronchos. Ya, demasiado. Pero ya, pero... Pero es nuestro amigo, ¿no? Pero es nuestro amigo, ya lo queremos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es nuestro amigo de mi amigo Pirri. Que debe estar quemando seguro ahí por San Miguel. Y vamos entrando en eso. Vamos a ver si hay gente y si no hay. ¡Uuuuh! No hay ni mierda. ¡Ja, ja! Mal día, compadre. ¿Viste mucho? ¿Qué pasa, compadre? ¿Yu Luz? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya fuiste, chico. Está re contra vacío. Así que no pasa nada hoy día. No pasa nada. Vamos a pujar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está abierto al fondo, creo al fondo. Ahí vamos a ver si está el tío. ¿Qué pasa, amigo? Hola. Sí, bueno, mi amigo. Pogí un mal día para grabar, para comprar y para reparar. ¿Decepciones? No, ni tanto, porque al menos me salió graté un aceite de oliva. ¡Ja, ja! Tengo pa y mi ensalada. No, no. O sea, mi llegada lo ha sido en vano. Ahí ya tengo ya. Y tengo una carne de soya también para hacerme y... Ya bueno. ¿Pero dónde era el huevón? Está cerrado. ¿Está cerrado? No. Ah, su madre. Todo... No hay nada, entonces, este... Prácticamente no hay ni mierda aquí porque está desperiado. No. Así que... Nada. No vamos a comprar nada porque no hay nada. Pero mal día. Yo también no sabía que era feriado aún, así que... ¿Pero volvemos por allá para variar? Claro, para el Mercado Central. Entonces, vamos yendo para el Mercado Central. Porque aquí nomás, yendo de frente... Este es Paruro. Yendo de frente a la izquierda, podemos encontrar algunas cosillas, ¿no? Aunque podemos pulsear acá, en la entrada de aquí, que es Leticia. Entonces, podemos pulsear ahí algunos... Algunos pequeños artefactos de segundo día, ¿verdad? Estamos acá en Leticia y no hay nada. Mal día para venir, Tamario. Vuelvo a repetir, no me había percatado que era feriado. Así que tendremos que venir de nuevo, pues en otro día igual nos falta comprar algunas cositas que debemos venir por acá. Así que en el próximo video les voy a mostrar pues algunas... Algunas aventuras aquí de los artefactos encaletados que hay por acá. Así que totalmente vacío este 8 de octubre. Pero bueno, vamos a pulsear el Mercado Central, a ver qué hay. Puta que hay. Puras huevadas, nomás hay acá, a ver. Plástico huevadas. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, estamos entrando acá... Estamos en... Este es Girón Puno. Es el corte que hay entre Paruro y Puno. Lo que ven ahí que divide allá es Paruro y esto es Puno. Y con esto de frente, de frente, acá a la derecha tienes el Mercado Central. Acá hay tienditas de todo, venden licores, venden... Hay servicio técnico. Bueno, es una pasada de todo, full, full comercios acá. Como ven, ahí ven, venden puro licor. También venden cortina. Y bueno, en el Mercado Central ni hablar, pues vas a encontrar de todo tipo. No, ferretería, lo que es para... Como se llama, para cosméticos. Este... Para... Para todo. Para este, como se llama, para artículos para el hogar y para todo. Y bueno, hemos llegado a la cuna, a la cuna madre de Mercado Central. Entonces, estamos acá... Yendo a gente, como siempre, en feriado. Peor todavía, porque imagino que la gente ha venido a hacer compras. Por ejemplo, acá encuentras artículos para celulares, para ropa, para fiestas infantiles. Este... Que le gusta comprar aquí. Seguro que le sirve un montón. Es más, hay artículos baratísimos de ferretería que sí me interesa. Que es más allá de frente. Y también más abajo ya son artículos para... Por ejemplo, para las mujeres que le gustan hacer cosas manuales. Por ejemplo, crochet, todo eso. O plastelina, lo que sea para niños. El trabajo es baratísimo. Pero bueno, no sé qué chico va a ser aquí. Un poco de problema. ¿Ah? Ya. A ver. Todo trabajo. ¿Alguna opinión aquí que piensas? ¿Qué te gusta aquí de Mercado Central o de que quieras comprar Nelson? La verdad que este... Lo que pasa es que yo cuando salgo por esta parte, como que me detengo mucho. Veo muchas cosas, pero no termino comprando nada. Me detengo mucho, pero no compro ni nada. Pero bueno. Puto, ahora que me acuerdo, también vendían discos por allá. Pero creo que es un poco más caro que Hueco. Pero igual voy a pulsear por ahí. Estamos en la coordinación de Quirón Puno. Ya acá son sección cocina, ropa. Por ejemplo, acá venden las seis artículos como cucharas, joyas. Que haya platos. Es una combinación de cocina con cosas para la cama, ¿no? Polchas. La verdad que el comercio aquí es bravísimo. Es la boca, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver si me... Es que si me voy a comprar uno, aguanta creo, ¿eh? Ya, ya, ya. Ahí graba, braba. Chapa la mosca, chapa la mosca. Un sol, yo lo malo que estaba sol. Un sol, cinco, cinco. Un sol, cinco, cinco. Dos? Dos. Un sol, cinco. Hasta las suegra pega acá todos chapa... Un sol, cinco, cinco. Esto para las mojasas. Chapa la mosca de nuevo. Para las suegra pega... A little' la mosca... Se empiló, se empiló, ¿no? Se empiló con la compra ¿Y en qué parte vas a poner ese pegamento? Esa mierda, como se llame Puta que es en la ventana No, la mosca del vecino Sí, porque tiene unos patos más bravos Ese pato es bravo, ¿ah? Mira, ¿qué pasa por ahí? Te necesitan los platos chinos Ahí están todas las ollas Si no, nadie dice que están yo ya son cómodos a la de las manos Pero depende, pues, también del material Lo que sí es barato, por ejemplo, son las colchas los cubre camas Las más cómodas Pero obviamente si quieres más cómodo, todavía más tienes que irte a la marra Se puede ir 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 a la marra El personaje Alex Es una situación difícil Y la verdad que... Que no sé en qué va a quedar todo esto La verdad Yo, la verdad Yo le soy sincero No confío en ninguno En ninguno, en cero Ni presidentes, ni congresistas Todos tiran para su lado Así que yo, al menos El consejo que le puedo decir a la gente En la parte de la política Es que No confíen en nadie Confíen en su propio análisis Investiguen más Métanse más a fondo Investiguen a las personas Como quien van a votar Y es la única manera Que ustedes van a Por lo menos Tener un 60% de certeza De por quién están votando Así que Ese es el único consejo Que le pueda a su canal UrbanX No confíen en nadie En sus sombras Pero bueno, ya estamos aquí Allá, por ejemplo Ya estarán discutiendo Seguro de... De... De Mozart No sé, ¿no? La gente, mira Por allá tenemos otro bando De discusión Son discusiones amenas La verdad Porque son gente Que le gusta hablar De todo tipo de temas Tipos culturales ¿Para qué? Acá sí se dialoga Bastante temas culturales Pero también hay Por aquí su... Su zona rosa, Caleta Creo que hay una pila ahí De... De mineros Pero bueno Es bueno, a ver Por ahí se ve que... Uy, la gente está Que se empila por ahí, ¿eh? Oye, pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir al Pimbo ¿Le metemos una jugada O primero una de esas? Una paneada Vamos a jugar Ya, entonces Unas jugarretas previas Antes de venir aquí En la zona politiquera Que es la Plaza San Martín Como vemos Este es el monumento De la Plaza San Martín ¿Qué? ¿Qué? ¿Se voe a hacer toona? No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No! Gracias por ver el video.